En mayo de 2017, Alejandro Fernández vomitó en pleno escenario, durante uno de sus espectáculos, tras tomar la bebida que le ofreció uno de los asistentes. Si bien, no fue su culpa, al principio surgieron rumores que era a causa de una excesiva borrachera por parte del cantante. Luego, todo quedó aclarado. A finales del pasado octubre, Alejandro Fernández fue captado en video, durante un concierto que ofrecía en Mexicali, México, frotándose constantemente la nariz, lo cual originó sospechas de que el cantante consumía drogas. Ante ello, el potrillo estalló públicamente y luego dijo que todo fue a causa de una alergia por el clima. Hace unos días, Alejandro Fernández agredió a una reportera y su camarógrafo cuando tomaban imágenes del cantante al salir, acompañado de su novia Carla Labeaga, de un local de tatuajes en Los Ángeles, California. El cantante aseguró que los representantes de la prensa no se identificaron y trataban de ocultar su rostro, por ello, reaccionó agresivo. Edit Post ¡Suscríbete!